La Fiscalía General del Estado comunicó a la Autoridad Central de Suecia que aceptó la solicitud de asistencia penal internacional solicitada por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien lleva más de cuatro años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Un fiscal ecuatoriano receptará su versión sobre el delito que se le imputa en el país nórdico. En los próximos días, el fiscal Galo Chiriboga designará al equipo que cumplirá esa diligencia en Londres.